Bueno, nos encontramos con Hernando Vidales, quien es delegado de la Coparmex en Baja California Sur y con el licenciado Miguel Gallardo López, quien es el secretario general de la Coparmex a nivel nacional. Bienvenidos los dos, ¿cómo están? ¿Cuál es el motivo de la presencia del secretario general de la Coparmex nacional aquí en Baja California Sur? Sí, muchas gracias Armando, muy buenos días. Bueno, agradecer a nuestro amigo, compañero Miguel Gallardo, secretario general de Coparmex nacional, que nos acompaña el día de hoy, pues para hacer más extensiva el proyecto que se tiene a nivel nacional de los debates ciudadanos. El próximo martes 12 de junio se va a llevar a cabo aquí en el municipio para presidentes municipales, va a ser en el Hotel El Tesoro a las 7 de la tarde. Donde se van a encontrar los ocho candidatos. ¿Ya tenemos confirmación de los candidatos en cada municipio? Pues ya en el municipio de Los Cabos tenemos ya la invitación de intención y esperemos que todos estén presentes. Presidente, ¿cuál es la intención de la Coparmex en organizar y pues invitar a los candidatos a estos debates? Gracias Armando, pues primero por la oportunidad de estar aquí saludando a todos nuestros amigos en Baja California, estamos muy contentos. Mira, yo te diría que durante muchísimos años la Coparmex ha sido un actor muy importante en los procesos electorales, este no va a ser la excepción, en la historia moderna no recuerdo un proceso electoral donde haya confluido tantas personas a buscar un puesto de elección popular, son más de 3.400, esto sin considerar el tema de las alcaldías ya como tales, nombrando la parte de los gobiernos municipales. Entonces va a ser el proceso electoral más importante sin duda de nuestros tiempos en la historia moderna. Ahora, dentro de esta participación de la confederación en todos los procesos electorales, hay una parte muy importante en los procesos que es participar, votar y exigir. Entonces la promoción, lo que buscamos a través de la Coparmex, es que hay una promoción muy importante a los ciudadanos para que puedan emitir y salir a votar el 1 de julio. Pero aquí hay una parte muy importante, a veces desconocemos tantos candidatos que hay, tantas propuestas en caso de que las tengan, e hicimos unos debates ciudadanos que estamos haciéndolo en 21 ciudades, uno de ellos es el día de hoy en la tarde, como bien mencionaba ahorita nuestro presidente de la delegación, que va a ser en la ciudad de La Paz, donde van a ser presidentes municipales. Son nueve para gobernadores, las nueve gobernaturas, nueve para alcaldías, van a ser para diputados, van a ser para gobernadores, perdón, para senadores, y finalmente para presidentes de la república. Estos 21 debates ciudadanos que tenemos, tienen el 75% del padrón electoral, es decir, lo que buscamos es que la gente pueda tener la posibilidad de estar en estos debates, que además son de una manera muy, tienen una iniciativa muy interesante, porque no solamente confluyen ahí los ciudadanos, sino también van a estar los expertos y los cibernautas, y ahorita te lo voy a comentar un poco más a detalle, pero lo que nos interesa es que la gente pueda contrastar a los candidatos en una misma pregunta, donde dejemos a un lado las descalificaciones, y al final, mira, para mí el ejemplo más interesante es que yo he ido a debates donde evidentemente no soy de esa localidad, donde evidentemente no conozco a los candidatos, y saliendo de ese ejercicio democrático, tengo una clara idea de por quién votaría y por quién no votaría, ¿no? Ese es el ejercicio al que estamos llamando a los ciudadanos. Y cabe mencionar que aquí en Los Cabos son 144 candidatos, entre la presidencia de la república, el senador, diputación federal, diputación local, y los ocho alcaldes, o sea que es difícil para todos los ciudadanos conocer a todos, pero al menos con los ocho candidatos a la alcaldía podemos tener una idea de cada tendencia, de cada partido. Antes de continuar, sí nos gustaría nada más para los que no están muy familiarizados con la Coparmex, la Coparmex es la confederación de patrones mexicanos, patronal de México. ¿Cuántos son los miembros? Cuéntanos un poquito sobre la importancia que tiene Coparmex socialmente. Te agradezco mucho la pregunta, me parece que es muy puntual. Mira, la confederación nace en 1929 en una época muy complicada de nuestro país, inclusive a nivel mundial. Nace con la intención de generar una, aglutinar a los empresarios de diferentes sectores. Hoy una de las cosas más importantes de la confederación es que sigue siendo voluntaria, que sigue siendo de diferentes sectores, es decir, ahí tenemos a los empresarios pequeños, a los grandes, a los comerciantes, a los industriales, y es el único sindicato patronal que existe en México. Tiene más de 36 mil miembros que producen el 30% del producto interno de nuestro país. Y bueno, que es una voz muy importante. No solamente se mete a temas de interés económico, sino en temas sociales que son muy importantes. Es una voz de la sociedad que demanda participación, lo hace a través de la confederación. Y bueno, estamos muy contentos siempre de estar participando en las mejores causas de nuestro país. Voy a aprovechar para una pregunta que no sé qué tan cómoda o incómoda pueda ser. Pero, ¿cuál es la opinión de la Coparmex ante estas declaraciones de algunos empresarios que se han dirigido a sus colaboradores en cuanto al voto? Y que ha habido controversia. ¿Cuál es la opinión de la Coparmex? Mira, Armando, lo ha sido muy claro, y te agradezco también la posibilidad de compartirlo con el público. A ver, los empresarios tenemos que diferenciarlos porque no son funcionarios públicos. El funcionario público está impedido a poder hacer en tiempos electorales, tal o cual, los pronunciamientos. El empresario tiene toda la libertad de hacerlo. Por ejemplo, me parece que lo que han hecho los empresarios y que así nosotros lo hemos salido a defender es que ellos tienen la libertad de poder emitir un juicio, pero, por supuesto, teniendo muy claro que no pueden tomar una decisión por la parte de los colaboradores. Entonces... Y tampoco cuestionarlos, o sea, en cuanto a amenazarlos o decirles si no votan por este candidato a lo mejor los corro. Por supuesto, yo creo que más bien es un análisis, una información. Tú, cuando estás dentro de una empresa, pues lo que te permite es poder compartir tus ideas y poder tener muy claro esta parte. Mira, yo creo que, hablando del sector empresarial, hoy lo que vamos a... Desde el punto de vista de nosotros así lo vemos, hoy lo que vamos a elegir es quién de las personas que hoy se está postulando podría manejar tu negocio, tu negocio, ¿eh? El que te ha costado muchos años levantar de la nada. Pues lo que buscas es que sea la mejor persona. Para eso son estos debates. Para que podamos exponerlos, porque al final de cuentas, pues nosotros podríamos hablar de la parte empresarial. Somos el consejo de administración. Vamos a elegir a la persona que va a llevar las conducciones de este país como las llevaríamos en la empresa, de una manera ordenada, razonada, responsable. Y lo que quiero es tener a la mejor persona ahí, en ese puesto. Lo que necesito es como cuando tú vas a contratar a alguien, pues leer cuál es su currículum, cuál es su experiencia, qué es lo que ha hecho, qué es lo que no ha hecho, lo que ha hecho, cómo lo ha hecho. Y nos parece que no solamente los qué son los que nos interesan, que ellos ya están pues ahí en el aire por todos lados. Los cómo, los con qué, los con quién. Esas son las partes que nos interesan. Y estos son precisamente la intención de estos debates. Para que podamos tener una idea muy clara de lo que se está exponiendo, poder contrastarlo dentro de las diferentes opciones políticas que tenemos, para que al final, en una intimidad con la boleta, podamos ejercer libremente nuestro voto. Brevemente, ¿cuál va a ser el mecanismo para el próximo martes aquí en Los Cabos, en el Hotel Tesoro, Cabo San Lucas, y cómo la gente podrá, pues, escucharlo o verlo? Interactuar también, que es una parte muy importante. Mira, son disruptivos todos estos programas que hemos hecho a nivel nacional, estos 21 que te comento. Y la plataforma es la siguiente. Bueno, primero está conformado de un panel de especialistas, donde van a hacer una pregunta que tenga que ver desarrollo económico. Dependiendo la localidad, aquí como son ocho las personas que van a estar participando, hay tres especialistas, en algunos otros casos hay cuatro, porque a lo mejor hay cuatro aspirantes. ¿De dónde salen los tres especialistas? Bueno, son convocados por todos los diferentes organismos de la sociedad civil. La intención es que sea una persona que no tenga absolutamente nada que ver con ningún partido político, para que no haya ningún... A políticos, también digo, a partidistas. A partidistas tienen todas las razones. Bueno, Coparmex es políticamente una entidad muy importante, pero completamente partidista. Tienes toda la razón. Es que no tenga ninguna liga con algún político, alguna fracción partidista, para que no pueda caer en un tema de un sesgo. Entonces, ahí tiene que ser muy transparente. Hacen una pregunta, tiene dos minutos para contestar el candidato o la candidata. En un momento, si esa pregunta satisface al experto, pues ahí se queda. De lo contrario, entra una réplica, que es la parte más interesante, porque dice, a ver, parece ser que no me entendió. Tú que estás en los medios, no me vas a dejar engañar. Te hago una pregunta y me contestas otra cosa, porque como buen político, ¿no? A ver, te vuelvo a centrar. La pregunta que quiero que me contestes es esta. Y ahí hay una contrarréplica por parte del candidato o la candidata, para poder sacar. Esa pregunta la voy a hacer a cada uno de los candidatos o las candidatas. Después de ahí nos vamos a un panel ciudadano. Pero es la misma pregunta a los ocho candidatos. A los ocho candidatos. Para que tú como ciudadano puedas identificar la misma pregunta y las respuestas de cada uno de ellos para poder contestar. Pero ninguno de los otros candidatos se puede meter cuando está contestando. Ninguno de ellos. En su momento, cuando está haciendo uso de su tiempo, podrá decir algo respecto al otro candidato. Pero mira, el tiempo que tenemos medido, porque es una estrategia de comunicación, es que si se mete al tema de la denostación se le va a ir el tiempo. Y nos parece que la parte más importante, la parte sustantiva, es que queremos conocer las propuestas, sus ideas. Bueno, después nos vamos a un panel ciudadano. Vamos a pensar que fuera de 50 personas en ese momento. Y de ahí cada una de las personas que está participando tiene un número. Que ese número va a pasar a una urna. Entonces el candidato va y saca un número de la urna, que le corresponde al número 14, donde está sentada ahí un ciudadano. Ese ciudadano también está convocado por diferentes organizaciones de la sociedad civil, pero también ahí tenemos la característica que también estamos invitando a las universidades. ¿En qué proporción están? Pues mira, tradicionalmente lo que pensamos es que haya un 50% de estudiantes de las escuelas públicas y privadas para que estén ellos de manera importante representada. No olvidemos que uno de los porcentajes más altos de la votación o los que van inclusive a definir la parte de la elección es la de los jóvenes. Entonces ellos tienen ahí su lugar y es de manera muy importante. Y la idea es de que pues no hay ninguna pregunta arreglada ni que alguien lleve una pregunta que ya trae debajo de la manga para poderse la hacer. Eso es de manera transparente. Se pregunta, esa pregunta se la hacen al candidato y adicionalmente ahí sí pueden haber diferentes preguntas de diferentes ciudadanos a los candidatos que están ahí. Y por el otro lado también tenemos lo que es conocido por todo el mundo, pues el tema de las redes sociales juegan un papel fundamental. Es el otro 50%. Y ahí están todos nuestros amigos cibernautas. Lo que hacemos es que una pila de preguntas que anteriormente se subieron a las redes fueron votadas y las más votadas son las que se las hace. Por un comité del Coparmex me imagino. Pues el comité de Coparmex es una plataforma que está ahí muy clara. Es como cuando haces tú una encuesta en la red, pues automáticamente va haciendo un conteo y es la que te dice cuál es la pregunta más votada. No hay una manera de que alguien puede elegir la pregunta cuatro cuando la uno fue la más votada. Entonces, ahí lo que nos parece es que confluimos a los expertos con temas muy particulares que se les hacen a todos los candidatos que nos contestan y que podemos contrastar. Por el otro lado tenemos a los ciudadanos que hacen una pregunta donde pueden estar ya sea por un ciudadano o por un joven del panel. Y por el otro lado tenemos a la parte de los cibernautas ahí con la parte de las redes sociales. Toda esta plataforma normalmente invitamos a todos los medios de comunicación para que se sumen. Me parece que es un tema... Para que estén presentes pero que no participen con preguntas. Exactamente. Ya al final pues habrá el famoso chacaleo que conoces tú y las preguntas que puedan hacer los candidatos una vez terminada la parte del debate pero nos parece que el tema es de comunicación el poder hacer llegar esta información a todos los ciudadanos. ¿Para qué horas y dónde se va a poder ver? El próximo martes a las siete. El próximo martes siete de la noche. Sí. De aquí a Hora de los Cabos siete de la noche aquí en Los Cabos en Cabo San Lucas en Tesoro y la gente que esté interesada pues imagino que lo encontrará en Facebook o alguna cosa. El debate es MX ahí podrán ponerse automáticamente subirse ahí a la plataforma podrán estar siguiendo en vivo tenemos una banda anchísima del internet por lo cual estarás viendo perfectamente el video en ese momento el ejercicio democrático y yo creo que al final lo que pretendemos es que lleguemos el día de la urna el día del primero de julio a una fiesta democrática donde podamos tener todos la experiencia el conocimiento suficiente para poder emitir un voto razonable libre. Pues muchas gracias por esta información por su presencia aquí algún comentario o una reflexión final. Mira yo creo que estamos en la elección más importante de los últimos tiempos me parece que hoy la responsabilidad de los ciudadanos es salir a votar de manera informada y poder ejercer libremente lo que la constitución nos mandata el primero de julio que es salir a votar en libertad con conocimiento para poder exigir los mejores resultados para nuestro país. Muy bien gracias al licenciado Miguel Gallardo López secretario general a nivel nacional de la Coparmex algún último comentario Hernando Vidales delegado de la Coparmex en Los Cabos. Gracias gracias Armando agradecerte la invitación estamos muy contentos de invitar a toda la ciudadanía que de alguna manera puedan verlo por redes sociales y pues agradecer a los candidatos y que se integren y que se participen los ocho candidatos porque si es muy importante para la ciudadanía escuchar sus propuestas. Gracias nuevamente que les vaya muy bien y mucha suerte. Muchas gracias.